Ya se perdió esa pasión y la pasión nunca se debe de perder porque perdiéndose la pasión muchas veces se pierde el propósito, repito, perdiéndose la pasión muchas veces se pierde el propósito, entonces es bien importante que reflexionemos en esto, esta pasión es algo interno que se manifiesta en lo externo, porque esa pasión que tenemos adentro se manifestará en nuestras acciones, si usted tiene pasión por su ministerio lo va a demostrar en su acción, si usted tiene pasión por las almas lo va a demostrar que va a hablar fuera de tiempo y a tiempo acerca del mensaje de Jesucristo, acerca de las buenas noticias, otra forma de demostrar esa pasión mire hay personas que son tan apasionados por los vehículos, coleccionan vehículos, desde los que tienen que armar y hacer y pintar ellos mismos hasta los vehículos grandes que ya son clásicos, que tienen más de 25 años y demuestran su pasión lavándolos, cuidándolos que no les raspen nada porque híjole se enojan, entonces muchas veces para las cosas de Dios no mostramos esa pasión, lo dejamos en segundo término y usted cree que Dios va a bendecir a una persona cuando dejan las cosas de él en segundo término, no y es algo que usted ya sabe quizás pero que quizás muchas veces no ha meditado en esto, cómo hacemos las cosas, lo hago porque lo tengo que hacer o porque me dicen que lo tenga que hacer o lo estoy haciendo con esa pasión, alguien aquí sabe que es pasión, alguien dice que es una entrega total, cuántos están de acuerdo, pasión es una entrega total sin reservas, sin limitaciones, entonces fíjese, Dios nos amó tanto que nos dio una entrega total que fue a su hijo amado Jesucristo para que a través de su muerte nosotros obtengamos todos los beneficios que necesitamos, dice la biblia de hecho que Jesús usted ya sabe se hizo maldito en un madero para que usted y yo fuéramos bendecidos, fuéramos aceptados por Dios, dice la biblia que Jesucristo esa sangre que derramó en la cruz del calvario es para que usted y yo seamos justificados, seamos limpiados, sin reservas él entregó lo más preciado que él tenía, cómo le regresamos a él nosotros nuestro ministerio, cómo le regresamos a él nosotros las obras que hacemos para él, vuelvo al punto, lo hacemos por hacerlo o lo hacemos porque tenemos esa entrega total, muchas veces verdad cuando vamos a servir a un ministerio o vamos a servir a alguien ponemos limitaciones y nada más entregamos el 60% o el 70% pero no, por qué no entregar el 100% o irnos hasta el 100 por 1 también para las cosas de Dios, muchas veces en los trabajos seculares nos piden verdad que trabajen tiempo extra y no lo pensamos dos veces, necesitamos el dinero, necesitamos las finanzas y sin pensarlo dos veces decimos que sí pero que nuestro compromiso para con Dios, muchas veces decimos no es que y ponemos una lista de excusas donde ha quedado esa pasión, donde ha quedado esa entrega total para Dios, si bien muchas veces decimos que no tenemos con qué pagarle a Dios, yo creo que con nuestra vida de servicio no le vamos a pagar pero de perdida podemos tocar su corazón para que él nos bendiga con toda clase de bendición y mire la Biblia dice que de la abundancia del corazón hablará la boca, si usted tiene esa pasión, si usted tiene ese amor, su boca va a hablar amor, su boca va a hablar pasión pero si usted tiene amargura, si usted tiene resentimiento, si usted tiene rencor, de su boca que va a salir una infección para todos los demás, entonces que hay en nuestro corazón, otra de las formas que podemos tocar el corazón de Dios para recibir su bendición y su fidelidad es que sigamos en los planes de Dios, si bien la Biblia dice en Jeremías 29, 11 que Dios tiene planes de paz y no de calamidad para darnos el fin de lo que nuestro corazón desea, entonces nosotros debemos de andar en esos planes, muchas veces nosotros tratamos de distorsionar el plan de Dios y el plan de Dios es muy sencillo, alguien me puede ayudar con el plan de Dios cuál es, primero que nada la salvación del hombre, después la vida en abundancia, después una vida de santidad, o sea no que así sea el orden, a lo mejor primero es la vida de santidad verdad pero estoy mencionando las cosas que se necesitan, cuál es el plan de Dios y muchas de las veces nosotros queremos recibir esas bendiciones de Dios pero nos ni siquiera damos los primeros pasos del plan que Dios tiene para nosotros, cuando usted piensa en personajes de la Biblia que anduvieron en el plan de Dios se nos vienen a la memoria muchos, vamos a hablar del Nuevo Testamento, se acuerdan del apóstol Pablo que su nombre era antes Saulo, cómo era él, era una persona al 100% religiosa pero también era una persona que no cumplía con la religión porque era despiadado pero el plan de Dios estaba para él disponible el caso es que Pablo aún no sabía el plan de Dios, por muy inteligente que él fuera por mucha religión y aunque se supiera toda la ley no quería decir que andaba en el plan de Dios para conocer el plan de Dios necesitamos saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida para saber el plan de Dios necesitamos que saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida y cada uno de los que estamos aquí reunidos tenemos un propósito que cumplir para con Dios que fue lo que Pablo tuvo que atravesar para que cumpliera ese propósito de Dios una ceguera verdad una ceguera que estamos atravesando nosotros algunas de las personas atraviesan la misma ceguera pero no física sino una ceguera espiritual no podemos ver muchas veces más allá de lo que estamos viendo en nuestro panorama y cuando nada más vemos en el presente lo que hay aquí limitamos lo que Dios tiene más allá acuérdense que el ser humano se rige por sus cinco sentidos y Dios se rige en el mundo sobrenatural donde no hay limitación donde el único límite somos nosotros mismos si bien Dios da una palabra ¿a cuántos Dios les ha dado una palabra? profética que le ha dicho irá esto tienes que hacer y si bien la palabra no se ha cumplido es porque quizás nosotros nos hemos puesto ese límite y no hemos dado los pasos que Dios quiere que demos entonces muchas veces renegamos que no recibimos la bendición de Dios en su totalidad muchas veces decimos no estoy en el propósito de Dios ¿será que Dios se haya equivocado? no es porque nosotros no queremos entrar a ese plan de Dios y vuelvo a hacer la pregunta ¿cuál es el plan de Dios? salvación, vida eterna, vida en abundancia ¿qué más? una vida santificada dentro del plan de Dios Él quiere que cada uno de nosotros nos apartemos para Él que vivamos en santidad mire yo me sorprendo de cómo muchas personas que están con con esto de las guerrillas no solamente en el oriente sino también en Centroamérica y en otras partes se entrenan se entrenan se entrenan sufren hambres sufren de no ver a la familia sufren de bastante bastante sacrificio que hacen para obtener un rango para obtener una posición y no les importa porque nosotros no hacer lo mismo para Dios y recibir lo que Dios tenga para nosotros Dios va a manifestar lo que hay en su corazón cuando nosotros provoquemos esa bendición Jesucristo cesc corn p as 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 as